Música En nuestra sección de entrevistas de hoy venimos con una nueva propuesta en el área tecnológica que va a favorecer mucho el sector agrícola y es que dada la escasez del agua según la temporada en regiones que se dedican a la agricultura. Este proyecto llamado Lluvia Sólida puede ser la solución ya que puede almacenar agua por más de un mes. Y para hablar de ello hoy nos acompaña vía Skype el ingeniero químico Sergio Jesús Rico Velasco. Él es investigador del Instituto Politécnico Nacional en México y nos presenta su nuevo proyecto La Lluvia Sólida. Música Hola ingeniero Velasco, bienvenido a Noticias del Agro. Pues muchas gracias, estoy a sus órdenes. Espero que esta nueva tecnología sí ayude sobre todo a todas las áreas donde hace falta el agua. Antes que nada para que nuestra audiencia nos pueda comprender, nos pueda explicar en qué consiste la lluvia sólida. Bien, es la aplicación de una innovación como un sistema de riego para innovar el uso del agua de lluvia como un primer paso. Y también usando polímeros que ya existen en el mercado, innovar su capacidad de retención de agua para aplicarlo para fines agrícolas como un sistema de riego. El producto es el que, no sé si se puede ver aquí en la imagen, es lo que calificamos como lluvia sólida. Se trata de un polvo que parece azúcar, pero al estar en contacto con el agua, los iones que forman las redes de los polímeros se liberan y adhieren las moléculas del agua. Y de esta forma, el agua que teníamos de bandera líquida se pasa a formar un sólido. ¿Cómo lo podrás apreciar aquí? ¿Cuánto tiempo tarda en solidificarse? Más o menos unos 15 minutos. Y la cantidad del polímero que cabe en la tapa de un refresco es capaz de solidificar un litro. Esto representa que cada kilómetro de polvo puede solidificar 500 veces su peso, como es esta probeta. Y una vez que la tenemos en sólido, podemos entonces guardar la lluvia en costales. Así como la tenemos aquí, ya no se infiltra entre los dedos, tampoco se va a infiltrar fuera del alcance de la raíz en las plantas. Y esta humedad permanece junto a la raíz por semanas y a veces hasta por meses, sin necesidad de volver a regar. En estas condiciones, cosechamos la lluvia, agregamos el polímero, solidificamos el agua y esta lluvia la almacenamos en costales para usarla el próximo año. O bien este año estamos sembrando con la lluvia del año pasado. Pero ya no tenemos que esperar cuándo va a llover. Ya nosotros tenemos la lluvia en las manos y decidimos cuándo sembrarla junto con las semillas y de esta forma tenemos la tierra húmeda, germinamos la semilla y crece la planta sin una gota de lluvia ni de riego. Esta es la parte importante de esta teoría o de esta innovación. Tenemos ejemplos donde plantas de sombra que llevamos en la experimentación desde hace más de 10 años o van a cumplir 10 años que solo se riegan dos veces por semana, perdón, dos veces por año. Y aquí está un ejemplo. Esta planta que llevamos desde hace nueve años tres meses en trabajos de investigación vamos programando cada cuándo se va a regar y llevamos una estadística que aparece aquí y esto nos lleva a un resultado de dos riegos por año y 10 litros de agua por año. La planta testigo que no tiene esta tecnología se regaría cada semana con 360 litros de agua por año. Esta es la diferencia. En lugar de 50 riegos anuales con esta tecnología son dos y en lugar de 360 litros usamos únicamente 10 litros. Esto representa que la lluvia sólida va a permitir iniciar la siembra sin estar a la expectativa de cuándo va a llover. Especialmente cuando el cambio climático ya no nos permite precisar fechas ni tanto de cuándo empiezan las lluvias y cuándo van a terminar estas de precipitarse sobre la tierra. Ingeniero, disculpe. En el caso de exceso de lluvia este invento podría ser perjudicial y provocar inundaciones. Esto se va a instalar siempre en la raíz de las plantas y tiene una capacidad de retención de 500 litros por cada kilo. Y una vez que se satura el exceso de lluvia ya no inunda no hay charca se infiltra igual que siempre. Entonces facilita inclusive el drenado de los excedentes de agua. ¿Nos podría indicar qué tan costoso sería aplicar esta tecnología en el campo? Realmente es muy económico. Primero, porque de cada kilo rinde hasta 500 litros de agua sólida. Y después, su tiempo de vida activa que puede llegar hasta 10 años, este costo lo podemos prograciar porque en los 10 años inclusive la humedad que se conserva nos permite hacer dos cultivos por año y quizás hasta tres. Hacer un litro de lluvia sólida como esta representa en pesos mexicanos un peso, pero en dólares para poderlo hacer equivalente podría representar ocho centavos de dólar. Y por cada litro de lluvia sólida le podemos agregar cuatro litros de tierra para hacer cuatro macetas de un litro por ocho centavos de dólar. Serían dos centavos de dólar por cada maceta. Ingeniero, ¿cuántos kilos de lluvia sólida se requieren por cada hectárea de cultivo? En promedio para todo lo que son siembras en surcos como puede ser maíz, frijol y pues todo lo que vamos a sembrar sobre una línea recomendamos 50 kilos por cada hectárea y esto nos da la capacidad de retener en el fondo de la tierra a la profundidad de las raíces hasta 12.500 litros de agua. que sólo se va a consumir lo que la planta va necesitando porque el agua sólida ya no se infiltra al subsuelo no se evapora y la planta pues lo que va consumiendo puede durar esa humedad pues 20, 30, 50 y hasta en plantas de sombra hasta 180 días sin una gota de agua y esto permite entonces que la tierra esté lo que llamamos muy suave esté aireada oxigenada también tiene su capacidad de mantener la humedad en forma continua por ejemplo cuando regamos con todos los sistemas que usamos el agua en líquido pues normalmente tenemos mucha agua y luego seca otra vez mucha agua y seca estas condiciones son de estrés para la planta inclusive el riego o goteo que es el que más optimiza el uso del agua es poquita agua poquita seca pero sigue el sistema de dientes de una sierra la lluvia sólida mantiene la humedad pero en una línea horizontal que solo se va desgastando lo que la planta se va se va a beber y es muy importante que aunque se acaben finalmente las lluvias la planta no se muere porque tiene una reserva de humedad en la raíz y se levanta las cosechas es muy común que cuando aparentemente vamos a tener una buena cosecha se acaban las lluvias o llegan las heladas y todo se pierde en este caso esto ya no sucede y en consecuencia de todo esto ya no más para terminar podemos reducir los costos de riego 75, 80 y hasta 90% los costos de riego son agua fertilizantes mano de obra y energía eléctrica reducirlos hasta 80% pero y por otra parte incrementar la productividad donde eran dos toneladas de maíz por hectárea con esta técnica llegamos hasta 21 toneladas y media donde de 500 kilos sacamos 10 toneladas de maíz por hectárea o sea tiene ambos factores económicos reducción de costos de producción incremento de productividad consecuentemente menos hambre menos pobreza y menos inmigración de la del campo a la ciudad claro que sí sí en qué países ya se está comercializando este producto sobre todo en la república mexicana en muchos lugares especialmente aquellos donde hay mayor pobreza que la pobreza y el hambre está donde no hay agua y resolviendo el tema del agua podemos también atacar estos problemas humanos de pues de hambre y de pobreza y también de desnutrición en México yo creo que saben que tenemos un programa del gobierno de la república de la cruzada contra el hambre y afortunadamente ni han evitado a formar parte del consejo y ahí estamos promoviendo estas nuevas tecnologías para llevar a todas estas familias pobres lo que son los huertos familiares los huertos de traspatio pero con lluvia sólida para que sean más productivos y la familia tenga una mejor alimentación con menos hambre y también mejor nutrición siga con más de la programación de Agrotendencia TV es compatible con todos los fertilizantes y todos los nutrientes porque solo es la parte agua de la siembra este producto en sí mismo no fertiliza pero favorece un mejor desempeño de los fertilizantes porque cada vez que hacemos un riego llueve los fertilizantes se disuelven y se van con pulixiviados fuera del alcance de la raíz en este caso se retiene tanto el agua como los nutrientes para que la planta disponga de ellos por más tiempo entonces favorece el uso del fertilizante porque va a trabajar más eficientemente y por otra parte no es contaminante porque no es soluble el agua simplemente es un retenedor de humedad que va a retener la humedad que va a tomar la planta vuelve a llover retiene más humedad se vuelve otra vez a acceder a la planta hasta por 8 o 10 años continuos entonces el producto se tiene que mantener integrado en su fórmula para trabajar por muchos años bueno ingeniero se nos agotó el tiempo por hoy muchísimas gracias por estar con nosotros y presentarnos esta lluvia sólida recuerden que nos acompañó el ingeniero Sergio Rico Velasco desde México esto ha sido todo por hoy muchas gracias por su sintonía los esperamos en una próxima emisión de Noticias del Agro les acompañó Karina Zarzalejo para mayor contacto nos puede seguir en las redes sociales Noticias del Agro